¿En alguna oportunidad has programado un bot en tres comas funcionando en Binance utilizando el oscilador RSI de 7 ciclos? Pues es precisamente la estrategia que te voy a compartir en este video. Acompáñame para que conozcas todas las bondades de este indicador. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Andrés Aristizábal y estoy acá para compartirte conocimiento en el área de las ciencias y la ingeniería. Muy bien, antes de empezar quiero decirte que esta es mi cuenta en Instagram y esta es mi cuenta en TikTok si deseas seguirme en esas redes sociales y también te aviso que yo no comparto ningún número de WhatsApp en ninguna de mis redes sociales. Por lo tanto, si encuentras que alguien está compartiendo un número de WhatsApp es una suplantación de mi identidad y lo único que quiere es esta parte. No vayas a caer en esas etapas. Bien amigos, empecemos entonces. Entonces me encuentro aquí precisamente en la página de tres comas donde tiene un indicador muy útil acerca del indicador RSI. Te voy a leer lo que es el indicador RSI. Te voy a dejar el link de ese artículo en la descripción de este video para que puedas profundizar si así lo deseas. Bueno, permíteme, yo traduzco eso para que nos quede más fácil. Sí, listo. Entonces mira, ¿qué dice? El indicador RSI fue desarrollado hace más de cuatro décadas por el corredor de bolsa Wells Wilder. En 1978 publicó por primera vez los resultados de su trabajo en la revista Comorities. Desde entonces, el indicador RSI se ha vuelto muy popular entre los comerciantes e inversores del mundo. ¿Por qué? La razón detrás del éxito del indicador radica en su capacidad para determinar con precisión la fuerza y el potencial de reversión de las tendencias de precios. Precisamente, esa es la bondad que yo aprovecho, que aprovechamos en el mercado de las criptomonedas de este indicador RSI. Su capacidad para determinar la precisión de la fuerza y el potencial que tiene la reversión del mercado. Ahora, ¿qué es el RSI? El Relative Strength Index, RSI, es un indicador de análisis técnico que determina la fuerza de una tendencia y su probabilidad de reversión. El RSI es uno de los indicadores más populares entre los comerciantes debido a su alta precisión y simplicidad de interpretación. El RSI es un oscilador, lo que significa que su valor varía entre 0 y 100. En función de estos valores podemos definir si un activo está sobrecomprado o sobrevendido. Y finalmente, además, la dirección del RSI puede diferir de la dirección del movimiento del precio, lo que indica divergencia. La divergencia es una fuerte señal de la reversión de una tendencia. De hecho, este es uno de los indicadores que yo empleo para determinar las divergencias alcistas o bajistas en el mercado. Bueno, y en el resto del artículo vas a encontrar información muy útil, cómo se calcula el RSI y mira cómo se aplica al análisis técnico del mercado que tú desees, también funciona para forex, acciones, etc. Y también cómo determinas las divergencias alcista o bajista. Entonces, te recomiendo que lo leas para que puedas entender cómo funciona este oscilador. Dicho esto, vamos entonces a entrar en acción. Vamos por acá a la plataforma de tres comas. Acá estamos en tres comas. Esta es mi cuenta de enseñanza. ¿Listo? Es mi cuenta que yo utilizo para mostrarte cómo configuro los bots. Es mi cuenta de enseñanza. Ahora te muestro en mi cuenta personal cómo va operando este bot. Perfecto. Vamos a configurar este bot en Binance, porque muchas personas me han dicho que porque no lo hago en Binance, les cuento que se puede hacer en cualquier... Cuanto las estrategias que yo comparto se puede implementar en cualquier exchange. En FTX, en KuCoin, en Binance, en Bitnex. De hecho, yo tengo varias cuentas. No solamente tengo una persona en tres comas y en varios exchanges. Porque, por supuesto, pero con diferentes estrategias de inversión. Entonces, vamos por aquí a My Portfolio. Vamos a subir por acá. En Exchange, vamos a seleccionar Binance. Me paro acá, selecciono Binance. Y en este botón central, le voy a decir Iniciar sesión con Binance. Le doy clic. Y él ya hace la configuración y crea automáticamente las APIs de comunicación entre Binance y entre tres comas. Le doy Continuar. Y ya debería quedar conectado a Binance. Vamos a esperar unos segundos mientras termina la comunicación y la creación de las APIs. ¡Listo! Mira, y así de sencillo ya nos hemos comunicado con Binance. ¿Listo? Si tú vas a Binance, mira, te muestro. Acá está ahí en gestión de API. Voy a actualizar la página. Permíteme ya actualizar la página. Para mostrarte que ya se crearon las APIs de forma automática. Mira, acá ya apareció. Tres comas. Entonces, se acabaron de crear automáticamente. De hecho, lo hace tres comas. Bueno, volvamos acá entonces a tres comas. ¡Listo! Vamos entonces aquí a Trading Bots. Le doy en Bots DSA. ¡Listo! Le decimos crear un bot DSA. Cerramos este pop-up. Le vamos aquí a donde dice avanzado, en la parte superior derecha. ¡Listo! Y vamos a crear entonces un bot en Long Multipar. Lo vamos a hacer multipar. Entonces, vamos a borrar esto. Y colocamos Multipar. El nombre es lo de mí. Es Multipar. Long Bot. Seleccionamos aquí, donde dice tipo de bot. Multipar. Ahora, ¿qué monedas vamos a ampliar? Vamos aquí a esta página que me encanta. Se llama CoinGecko. Puedes utilizar otras ISAs. Bueno, pues mira. Yo voy a utilizar ocho monedas. Vamos a utilizarlo, hacerlo para ocho monedas. Y quiero hacerlo para las monedas que se encuentren en el top 20. ¿Listo? No voy a escoger Bitcoin. No voy a escoger tampoco Ethereum. Voy a hacerlo con otras monedas. Voy a hacerlo, por ejemplo, con BNB. Me gusta mucho. Voy a hacerlo con XRP. Que está de séptima. Voy a hacerlo con Cardano, ¿cierto? Con Solana. Con Doge. Voy a hacerlo también con... A ver, con Magmatic. Con Tron. Y con AVAX. ¿Listo? Vamos a ampliar esas ocho monedas. Que están como puedes darte cuenta en el top 20. Tú puedes elegir otras. Pero eso lleva en el análisis macroeconómico y técnico que tú implementes con tu estrategia. Bueno, entonces, pues vamos por acá a la página de tres comas. Y vamos a seleccionar esos pares. Entonces, vamos a borrar este. Y vamos a seleccionar entonces BNB. AVAX. Vamos a seleccionar USDT. Seleccionamos AVAX. Obviamente, tenemos que tener dinero en USDT en la plataforma de Binance. Vamos con ADA. Vamos con Tron. P de X. P de X USDT. Vamos con BNB, como lo dijimos también. USDT. Vamos con Doge. El Dogecoin. USDT. También me gusta mucho AVAX. AVAX USDT. XRP, por supuesto. También les dijimos que la vamos a utilizar. Vamos con MATIC. MATIC USDT. Y finalmente vamos con Solana. Sol, USDT. Solana. Listo. Entonces, ahí tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho criptomonedas con las que vamos a activar este bot. La estrategia. Máximas operaciones activas. Entonces, yo coloco ocho operaciones activas. Vamos en LONG. El beneficio, la moneda de beneficio va a ser USDT. El tamaño y la orden base. Vamos a dejarlo en 10. Ahora te muestro el total que me va a consumir este bot en mi cuenta personal. Pero tú ya decides los precios. Puedes, por supuesto, bajar los precios para que te baje la inversión inicial. Vamos a dejar mi tipo de inicio de orden en Límite. Y acá, en condiciones de inicio de operación, entonces tú te paras acá y vas a elegir el RSI. Relative Strength Index. Listo. Seleccionamos ese. A siete ciclos. Y lo dejamos acá en tres minutos. Vamos a elegir aquí que sea menor que 70. ¿Ok? Esa es la estrategia que estoy empleando y la configuración que me está funcionando muy bien. En 70. Listo. Vamos a agregar otra condición. También que sea el RSI a siete ciclos, pero no a cinco minutos, sino a una hora. Entonces seleccionamos a una hora y que sea menor que 65. Menor que 65. ¿Listo? Cuando se cumplan esas dos condiciones para ese oscilador RSI es porque hay una alta probabilidad de que se viene un long. ¿Listo? Ahora, tú me dirás, profe, ¿cómo puedo ver eso en TradingView? No, no vamos a emplear TradingView. Acá estamos empleando esta configuración, este setup preconfigurado que ya viene listo en tres comas. No vamos a utilizar TradingView. Pero te voy a mostrar aquí en TradingView cómo sería. Bueno, entonces mira. Vamos a cerrar esta página, esta ventana. Acá estamos en BTC. Entonces, hagámoslo con XRP, que XRP me ha dado buenos resultados. Entonces, seleccionamos XRP, USDT en Binance. ¿Listo? Entonces, mira. El primer RSI está a tres minutos. Entonces, vamos a colocar por acá las velas en la temporalidad de tres minutos. Vamos acá donde dice Indicadores y sacamos el RSI RSI. Y es el primero que aparece. Míralo acá. Se llama Relative Strength Index. Lo seleccionas y ahí ya aparece en la parte inferior. Cerramos esta ventana. Y bueno, entonces mira. Acá está configurado a 14 ciclos. Entonces, le damos aquí el clic en esta rodita. Me dice Settings. Eliminamos ese 14 y colocamos 7. Vale. Y si te puedes dar cuenta, acá en el RSI sale también una curva de color amarillo. Es una media basada en RSI que no me interesa. Entonces, yo lo que hago es quitarla. Es esta. La quitas. Le das OK. Y listo. Mira. Entonces, aquí está precisamente en 70. Mira. El límite superior del RSI es 70. Entonces, para tres minutos. Mira, para tres minutos. Cuando el RSI esté debajo de 70, es una de las condiciones que va a cumplir. ¿Listo? Bueno. La otra condición es para el RSI de siete ciclos de una hora menor que 65. Entonces, simplemente cambias acá de tres minutos a una hora. Listo. Y menor a 65. Más o menos el 65 está como por acá. Más o menos por desigual, por cierto. Vamos a colocar ahí una línea. Mira. Entonces, cuando el RSI a una hora esté por debajo de 65, ¿qué es lo que pasa? Pues, ¿qué se viene? Uno. Mira acá. ¿Listo? O sea, hay una reversión en el precio. Hay una probabilidad alta. Entonces, esas son las dos condiciones que estamos utilizando para nuestro bot. Bueno. Por acá. En obtener los beneficios. Objetivo del beneficio. Yo lo tengo configurado en 2.75%. Porque he visto más o menos el comportamiento de estas ocho monedas. Y pude darnos ese beneficio. Vamos a activar el trading al 0.2%. Y en órdenes de seguridad, entonces, colocamos también 10 dólares o SDT. Como el tamaño y la orden de seguridad. Listo. Vamos a colocar 10. Acá donde dice número máximo de órdenes de seguridad, yo voy a colocar 4. Listo. En el factor multiplicador del volumen de las órdenes de seguridad, yo selecciono un valor de 2. Listo. Y acá colocamos en la desviación del precio para abrir las órdenes. Voy a colocar el 2%. ¿Ok? Que caiga 2% para que abra las órdenes. Para que empiece a abrir las órdenes. Las 4 que tenemos acá. En el recuento máximo de órdenes de seguridad, lo dejamos en 1. Y en el factor multiplicador del precio de las órdenes de seguridad, lo colocamos en 2. Listo. Entonces, mira. Ya está configurado. ¿Ok? Y acá en ofertas simultáneas con el mismo par, lo dejamos en 1. Bueno. Fíjate que acá a la derecha nos dice entonces la cantidad máxima que utilizará este bot. 1.280 dólares. Eso es lo que yo tengo invertido en este bot. En mi cuenta personal que te voy a mostrar a continuación. Y la máxima desviación del precio para ordenar, para crear las órdenes de seguridad, para mantenernos, es el 30%. Eso también es muy importante. ¿Listo? Ahora, tú puedes jugar con las órdenes de seguridad. Ya puedes bajar al número de órdenes de seguridad o al precio para que tengas una flexibilidad en el precio que estamos empleando en esta inversión. ¿Listo? Bueno, eso es todo. Le das aquí crear bot y le das iniciar. Y empieza él a trabajar. ¿Vale? Bueno, por supuesto aquí no lo voy a hacer, pues porque en mi cuenta de enseñanza actualmente no tengo Tepres. Bueno, ahora te lo voy a mostrar en mi cuenta personal, en mi otro navegador. Entonces, abrimos el otro navegador. Y aquí está entonces exactamente la misma configuración. Te la voy a repasar. Recapitulemos. ADA, Tron, BNB, Doge, Avax, XRP, Matic y Solana. Listo. Ahí están todas. Vamos en long. 2.75 de Take Profit. Los mismos dos osciladores RCI, mira. RCI 7, 3 minutos, menor que 70. Y el RCI 7 a una hora, menor que 65. El tamaño de envase de 10 dólares. Y las órdenes de seguridad, también de 10 dólares. Tenemos cuatro órdenes de seguridad. ¿Listo? Que se desvía el precio al 2% para activar las órdenes. Vamos al límite. El factor multiplicado de órdenes, del volumen es de 2. El factor multiplicado del precio también es de 2. Con el trailing encendido. ¿Listo? Y mira, ese lo tengo funcionando desde hace tres días. Desde el 15 de septiembre a las 6.38 PM. ¿Listo? Y pues acá podemos observar lo que hemos ganado. Mira. Hemos ganado centavitos, mira. 32 centavos inicialmente, 1.98 y 1.59. Pero la magia de este bot es que a mediano plazo, todos esos dolaritos que va coquiendo así, se van acumulando, acumulando. Se vuelven ganancias muy interesantes. Mira que acá ya empieza a mostrar comportamiento de esas ganancias. Entonces, mira. Hemos ganado un BNB de 25 centavos, 29 en Doge, 53 en Solana, 68 en AVAX, 79 en ADA y 1.34 en XRP. Acá vemos el pastel de la distribución de las monedas. Entonces, mira que un 15,6% ha sido en Solana, en XRP 15,7%, 15,2 en Matic, vale. En AVAX 15.2 y así sucesivamente. Y hasta el momento ha hecho 3.88 dolaritos. Pero porque apenas hemos empezado, mira, desde el 15 de septiembre. Te lo traigo a colación justo ahora, porque próximamente saldrá vacaciones y creo que me voy a ir un poco fuera de redes sociales. Bueno, ahora, ¿qué tenemos? Las operaciones completadas han sido 9, transacciones activas actualmente 8, la ganancia actual es de 3.88 y los fondos bloqueados son de 132 dólares. Cuando eso alcanza aproximadamente un 20, 30% de fondos bloqueados, yo actúo, ¿cierto? Ahora te muestro cómo puedes actuar. Pero no hay una fórmula mágica para siempre operar de esa misma forma. Depende del comportamiento del mercado y el análisis técnico que tú apliques. Y pues acá miras las órdenes de seguridad que hay en cada una de las monedas activas. ¿Listo? Bueno. Ahora, ¿qué puede hacer uno cuando, en mi caso yo lo hago cuando se alcanza el 20 o el 30% de órdenes de seguridad bloqueadas de mi inversión, ¿cierto? Entonces, ¿qué puede hacer uno? Pues mira, acá te presento las órdenes que ha puesto este bot. Mira, por ejemplo, este es uno de ellos. Para BNB ha caído menos 0,92%. Bueno, este es de otro bot. Este también es de este bot. El BTC Long Bot. Doge, para Doge, ha subido 0,14%. Entonces, ahí vamos bien. Este, por ejemplo, es para Matic. Acá hay de menos 1,15%. Pues no hay una fórmula mágica para tú entrar a operar, ¿cierto? Yo lo que hago es aplico análisis técnico y análisis macroeconómico, que ya has visto varios videos que he realizado análisis macroeconómico en mi canal. Y según eso, según lo que me indique eso, las conclusiones que saqué, esos dos análisis, pues yo puedo colocar en bode inverso esta operación, ¿cierto? Le das clic acá y lo colocas en bode inverso. Puedo elegir añadir fondos, ¿cierto? Puedo convertir esta orden a un Smart Trade convertido y operar directamente en el Smart Trade. Pero eso ya depende de lo que tú quieras hacer. Entonces, puedes inclusive vender a esta pérdida y volver a reinvertir esos USDT en ese mismo bot. ¿Listo? Pero no hay una fórmula mágica, lastimosamente, para decir qué hacer. Eso ya va en tu análisis técnico y macroeconómico. Pues bueno, amigos, esto es lo que tenía para ustedes. Muchas gracias, entonces, por ver este video. Una vez más te envío un fuerte abrazo. Déjame, por favor, un like, un comentario. Suscríbete a mi canal y nos vemos en otra oportunidad. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.